Arcoiris en Movimiento es el nombre de este proyecto danzario. Está integrado por decena y media de niñas que desde ya sueñan con dedicar sus vidas al baile profesional. Ellas se juntan aquí, en la sede provincial de la UNED, dos veces por semana, siempre a las 5 de la tarde. Cuando bailo siento mucha alegría y más cuando la gente me aplaude cuando bailo. A mí me gusta mucho la danza y siempre desde que nací quise estar en danza. Empezamos el taller en enero y ya hoy vimos el logro de estas dos niñas que lograron pasar la primera prueba de la escuela de arte, que es algo muy difícil. Las otras pequeñas, es algo complicado que ellas se expongan al público sin ningún temor y lo han logrado. Y han hecho todo bien, han llegado al corazón de muchos espectadores. Surgido hace solo seis meses por idea de la pedagoga Celia Cristina González, esta compañía cuenta con el auspicio de las artes escénicas granmenses y el desempeño de experimentados profesores de la especialidad provenientes de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Sedeño. Trabajar con los niños es lo más grande, como decía Martí. Pensar en los niños y soñar a los niños, que son los más felices del mundo, te da mucho aporte a la hora de la pedagogía. Los montajes coreográficos de Arcoíris en Movimiento hacen alusión a temáticas como la paz, la equidad y el tributo a héroes cubanos, entre los que destaca José Martí. Quienes conforman el Nobel Cuerpo de Baile se han presentado en contextos como el Primavera Teatral y la Jornada Post-Congreso a CITED 2024. En tanto, se alistan para una gira por todo el territorio durante la etapa veraniega, tiempo en que ofrecerán talleres a quienes se interesen en la opción. Tenemos que llevarlo siempre todo a un juego, un juego donde ellos sean los protagonistas de todo. Incluso para montar las obras coreográficas las pienso todas las madrugadas en la casa, las creo, luego se las empiezo a ensayar con mi niña para ver qué paso, qué cosa llevado al juego danzario con ellas puedo lograr y que ellas me aporten a mí y yo aportarles a ellas. El rigor caracteriza cada jornada de estas pequeñas, su familia y maestros, pero bien conocen que los esfuerzos valen la pena cuando van en busca de anhelos. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.